Ellos vienen con sed de gloria Nadie podrá pararlos Vienen más fuertes con sangre nueva Necesitarán ser más rápidos En el 2018 ellos vienen con la inteligencia de las cobras Y con la fuerza del león Las tardes de verano ya no serán iguales Esto es guerra Cobras y leones Verano Desde el 15 de enero se enciende TVN ¡Gracias! 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 ¡Gracias!